Esta primera semana de febrero de 2021 que termina muestra la paradoja de luces y sombras en la que un tiempo a esta parte se desenvuelve el país. Mientras por un lado se agudiza la crisis migratoria con el ingreso ilegal de miles de extranjeros que abarrotan la frontera norte, por otra, el gobierno y el país inician un histórico proceso de vacunación masiva cuyo éxito en estos pocos días ha logrado acallar hasta los más acérrimos críticos de la actual administración. Esta paradoja entre la gestión de la crisis sanitaria llevada adelante con pulcritud y excelencia y la incapacidad política de enfrentar situaciones como la delincuencia, el vandalismo o en este caso el ingreso ilegal de inmigrantes parece ser el sino de la actual administración y sus encargados. La gestión de cuestiones técnicas como la economía o el combate sanitario de una pandemia parece llevarse adelante con criterios determinados por los porfiados hechos que no admiten margen al comentarismo político que suele inspirar las decisiones de las autoridades en otros ámbitos como la delincuencia o el terrorismo en la Araucanía. Y de esa forma, mientras Chile y sus autoridades son aplaudidas en el mundo por la manera en que enfrentaron la pandemia y administraron sus efectos en la economía, la agudización de la crisis migratoria, el descontrol de la delincuencia y el terrorismo desatado en la Araucanía consolidan la percepción de incompetencia de las autoridades a cargo de estos temas. En un año en el que más que nunca Chile necesita un ambiente de paz que sirva de marco al debate de la nueva constitución y a los numerosos procesos electorales que viviremos, es de esperar que quienes tienen a su cargo la seguridad pública y la coordinación de las fuerzas políticas estén a la altura y den el ancho necesario para no tener que seguir lamentando tropiezos que a estas alturas más bien parecen una caída libre. ¿Un iluminado? ¿Por qué? ¿Sabes que yo creo que le voy a mandar un mensaje al Chechito? Bueno, estamos todos aquí apoyando al Checho para que descanse. Esa idea de partir con una editorial me parece notable y me parece que debería ser un aporte que el Checho debería reconectar todos los días porque un programa de esta naturaleza que tiene tanta audiencia el partir con una editorial ordenada me parece un gran aporte, así que lo felicito. ¿Sabe quién hacía la editorial? Cuando era panelista aquí, Jorge Chauson. Ah, mira. Jorge Chauson cuando era panelista venía siempre con una página redactada y hacía su editorial al principio. Pero era panelista. Ahora usted como está como conductor, el otro día yo escuché que el Checho le dijo que no le hiciera tan bien porque se empezaba a preocupar. Nada, muchas gracias. Don Sergio, bueno, la voz que ustedes escuchan es Don Sergio Melnick. A ti te tiene una serie de nombres del Checho. No, no, esos nombres me los pongo yo. Depende del estado de ánimo con que llego. Ah, ya. Esto partió cuando yo hice un máster en psicología yunguiana una profesora me dijo, lo que pasa es que tú eres un Garfield. Entonces yo le conté esa historia que yo como Garfield, pero a veces vengo como Taz, a veces vengo como Cangulo, a veces vengo, depende del estado de ánimo. ¿Taz, el demonio de Tasmania? El demonio de Tasmania, claro, cuando vengo endemoneado. Sí, hoy día ¿cómo viene? me dice el Sanque. Hoy día, es que pasa es que yo le conté que he estado en un tratamiento de salud, entonces estoy medio debilitado, estoy como un gusanito de seda. Ya aprovecho para mandarle saludos a dos médicos extraordinarios que me atenderon. Ricardo Schwartz, un cirujano espectacular que me hizo la cirugía esta de la cara, y al doctor Antonio Solá que me está radiando, que es una eminencia, que es una de las personas que más entiende radiología en Chile, y que hace una cosa con unas máquinas que a usted se sorprende, las computacionales. Así que los dos me han tratado con mucho cariño, se han preocupado de mí, así que a Ricardo Schwartz y a Antonio Solá, no quiero parecer gusanito, casi que le estoy por mandar un beso, que se le mandaría un beso por lo cariñoso que ha sido. Está bien, está bien eso. Así que estoy como gusanito de seda. Pero yo le voy a decir el don, el don. Usted es don, Sergio, me voy a decir el don. Claro, a mí me dicen, yo soy un don, pero un don nadie. Para los italianos tiene mucha significancia el don. Pero don nadie. Oiga, yo como, así como usted hace la editorial, que vamos a tocar los temas, me imagino, porque usted está conduciendo y va a querer tocarlos. Yo tengo varios temas también. Pero a mí también me gusta hacer una mini editorial, pero que es trayendo un tema conceptual, que de repente se engancha en la conversación. Y el tema conceptual, este es un cortito, por supuesto, es la pregunta, que a mí me parece que tú eres una persona extraordinaria para conversarlo, es ¿qué es lo que nos hace realmente distintos o diferentes a los seres humanos? ¿En comparación con el resto de las especies? Entre nosotros. Ah, también. ¿Cuál es el núcleo de la individualidad? ¿Cuál es el núcleo de la individualidad? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Porque ese es finalmente el debate del colectivismo versus el individualismo, que como todos sabemos, en una sociedad hay un punto intermedio, que no es el del medio, sino que es intermedio, que tiene que ser adaptativo, tiene que moverse. Porque no hay un punto, no es la mitad individual, la mitad colectiva. Depende de los ámbitos. ¿Qué es lo que nos hace realmente distinto? Y yo creo, como hipótesis, que lo que realmente nos hace distinto es la conciencia. Entendiendo por conciencia las ideas, las creencias, las aspiraciones, el carácter. O sea, tú dices, lo verdaderamente subjetivo, lo verdaderamente propio de cada sujeto es la conciencia. Es la conciencia. La conciencia es subjetiva. Eso lo aprendía más en la psicología junguiana. Lo objetivo, por curioso que le parezca, es el inconsciente. ¿Y por qué decía Jung que el inconsciente es subjetivo? Porque es un inconsciente colectivo. Porque los arquetipos son comunes para todos y ahí está la única objetividad posible. La conciencia, que es dual y que es de arriba, de la cabeza, de la razón, del ego. El ego es como el administrador de la conciencia y por lo tanto es muy importante. Lo que es malo del ego inflado, el ego desequilibrado, pero el ego es fundamental. Oiga, ponga ejemplos de arquetipos para que el auditor nos entienda. Por ejemplo, el padre es un arquetipo. El padre es un arquetipo. Pero lo que es interesante es que el arquetipo del padre es el mismo. ¿Qué es lo que lo hace distinto? Es que él lo constela, que él lo articula. Entonces, a uno le abre el arquetipo del padre. El que cumplió el rol de padre, sea biológico o cuidador, activa ese rol. Y ese rol, ese arquetipo, puede ir desde un padre terrible a un padre extraordinario. Depende de la experiencia de cada uno. Es como el arquetipo, es como la planilla Excel. El contenido es otra cosa. El contenido es otra cosa, claro. El arquetipo son patrones. No tiene contenido. El arquetipo de la madre, el arquetipo del trickster, el arquetipo del joven eterno, el arquetipo del héroe. En fin. Entonces nosotros levantamos ese arquetipo, lo llevamos a la conciencia. Y por eso es que de repente estos arquetipos se toman la conciencia y la conciencia se infla y nos creemos reyes o nos creemos salvadores. Lo que uno ve con mucha recurrencia en la política chilena. Que es la cosa más única. Se han tomado el ego. Entonces, la pregunta es cómo se concilia la necesidad de este acuerdo social con la individualidad. Pero si las ideas y las creencias y las aspiraciones y el carácter es lo que nos distingue. Solo la sociedad libre permite el pleno desarrollo del individuo. Eso es fundamental. Ahora, lo colectivo, si es que esa hipótesis mía es correcta, lo colectivo es instrumental. Es para que podamos convivir y desarrollar esa cosa en lo que somos únicos. Todos los seres humanos somos únicos, especiales. Cada uno tiene una tarea en la vida. Ninguna tarea es igual a la otra. Nadie quiere ser igual a la otra. Todo el mundo tiene el derecho a desarrollar su propio proyecto de vida y su individualidad. Y por lo tanto, lo colectivo es instrumental. No es un fin en sí mismo. Y ahí está la diferencia que vamos a tener que... Que vamos a ver si... Que sortear. La diferencia que vamos a ver es que sortear. Fíjate, dos cosas, Sergio, me va a retirar. Gracias por no leer todavía las menciones, pero no puedo dejar de mencionarlo. Lo que tú estás diciendo lo mencioné en una de estas editoriales, no recuerdo si el lunes o el martes. En el fondo, diciendo, mire, ¿qué tipo de Chile esperamos nosotros para el futuro? ¿Un Chile que permita el desarrollo de la individualidad con toda su diversidad? ¿O un Chile que venga determinado por el discurso de lo políticamente correcto? O la visión buenista o totalitaria, dependiendo de dónde venga, ¿cierto? Y yo creo que efectivamente ese es el núcleo. Y lo segundo que quiero decirte es que esa visión o ese cuestionamiento que tú estás planteando, de qué es lo que nos hace diferente, cómo, digamos, cómo sorteamos esta disyuntiva entre el individuo y el colectivismo, fue el gran avance de la constitución del 80 en relación con la del 25. Porque en la constitución del 25, que era además resabio de la del 33, era una constitución más bien orgánica, que miraba más bien a la creación de órganos e instrucción de poder. En cambio, por primera vez en la historia constitucional, tienen aún una filosofía detrás de esa normativa, y esa filosofía es lo que tú mencionas. No sé si estás de acuerdo con mi punto. Por eso la encuentro tan buena. Yo también. Somos dos. Somos dos. Y acá no vamos a discrepar en eso. Oye, déjame hacer las menciones para que sigamos tan chate de la conversa. Entonces, primero, comentarle a los auditores que nuestro programa se retransmite todos los días por la señal 31 de GT de Cable y 841 Telefónica del Sur a las 20 horas para que nos vean. Ahí somos dos galanes maduros ya a esta altura. Y segundo, que nos llamen a nuestro WhatsApp al más 56 9 42 48 98 04 para, como siempre, escuchar sus opiniones. Que manden audio, que manden audio. Si no, que nos escriban, me dice Sanky. Don Nade. No, por favor. Don Sergio. Oiga, para terminar las editoriales, resumo, sintetizo diciendo que finalmente el progreso, no solo individual, sino que colectivo, depende de esa libertad que permite la creatividad. La creatividad es individual. La creatividad es producto realmente de los seres humanos. Las masas no piensan, piensan las personas. Eso es súper importante. Y tampoco se deben personalizar a las instituciones. O sea, tratar de transferirle atributos personales a las instituciones porque son instituciones. Entonces, la discusión constitucional, cuando alguien dice, yo quiero una constitución solidaria, eso es una aberración conceptual. Las instituciones no tienen esos atributos que son personales. En cambio, cuando yo quiero una constitución que instale al principio la subsidiariedad, eso es distinto, puede estar de acuerdo o no, pero es un modelo de organización, que eso es lo que hace una constitución. En los temas de la semana partamos por su editorial. Las vacunas. Yo creo que es importante destacar lo que está pasando en Chile en las vacunas, más allá de la posición que uno pueda tener o no con el gobierno. En estas cosas, Piñera es infalible y yo creo que Mañalich requiere un saludo muy especial porque estas cosas... Mira, se juntó el pan con la mantequilla. Se juntó la brillantez de Mañalich con la audacia que tiene Piñera porque hubo que tomar decisiones difíciles de comprar estas cosas en verde. Y eso es una mezcla de alguien que sabe qué comprar y alguien que tiene los cojones para decir, póngalo, porque estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares que hubo que poner en un momento en que había un incertidumbre muy grande. Imagínate que los contratos se firmaron en mayo. Exactamente. Las negociaciones partieron mucho antes. Tú tienes toda la razón de que Mañalich ahí tuvo un rol. Tiene un rol Mañalich y Piñera. Hay que decirlo porque merece ese mérito. Y yo creo que dependiendo de cómo se maneje este proceso y cómo termine, le va a dar un aire de dignidad a la salida de Piñera si es que lo maneja bien. Yo comparto completamente ese mérito. Y por lo tanto yo le recomiendo al gobierno que sea cauteloso, que haga las cosas bien. Que administre con modestia. Que administre con modestia, claro, que no se floripondee mucho. Y que entienda que la población le va, y internacionalmente también, que lo que más le gusta al presidente, le van a reconocer que aquí hubo una gestión anticipatoria, audaz y bien hecha. Y por lo tanto esto le puede dar, yo no digo que una salida gloriosa, pero una salida muy digna a este gobierno que yo creo que sería merecida. Y que se combina, Sergio, ahí pueden haber más detractores, digamos, discutirse un poco más, pero se combina con una gestión económica que también ha sido más que razonable en una etapa de, en un momento de crisis. Y en eso Ignacio López tiene mucho que ver. Bueno, ahí yo tengo mis discusiones. Por eso te decía. Sí. Mira, las cifras, las cifras de este año son bastante elocuentes. Primero, el producto va a caer en un 6%. 6%, las cifras son, los economistas entendemos que un 6% de la caída del PIB es una cosa horrenda. Claro. Pero para la población es muy difícil, porque el 6% siempre sube como una cosa chica, ¿no? Claro. Si te suben el sueldo, un 6% es nada, digamos. Claro, es rico, pero las cosas grandes son como de 40% para arriba. Entonces 6% es difícil vislumbrar la magnitud, pero es horrendo. Sí, pero la primera cosa que hay que aclarar es cuando se habla de una caída del PIB es menos 6%, no es que es un menos 6%, porque hay una línea, ¿cierto? Ahí todos los años se hablaba de que Chile estaba creciendo al 2, al 3, en un ritmo muy mediocre, comparado con lo que venía creciendo las décadas pasadas, pero esto es una recesión, abiertamente, digamos. Esto es una recesión, por eso es una caída del producto anual del 6%, que es muy difícil de recuperar, porque además es 6%, esto es una cosa técnica, a lo mejor tú lo puedes explicarlo mejor, es de arriba para abajo, y de abajo para arriba, el 6% de abajo para arriba no recupera el 6%, recupera 5, 4,5%, pero eso ya es más técnico. Pero eso va acompañado, y aquí es donde viene el tema de fondo, esto va acompañado de un déficit fiscal superior al 7%, y yo quiero decir que si bien es cierto la pandemia ha sido clave en esta caída del producto, esta pandemia llegó sobre una erosión, una destrucción del país del intento de golpe de Estado al 18 de octubre. Qué bueno que lo llames así, yo también comparto que... Yo lo llamaba así desde el principio, es un intento de golpe de Estado, estuvieron a punto de destituir a Piñera, lo han dicho, acuerda que hasta México salió diciendo que tenía que haber un golpe al lado, lo acusaron constitucionalmente, no escondieron la mano, tiraron la piedra y mostraron la mano, esto era un golpe de Estado. O se la vimos, que no es lo mismo. O se la vimos todos, esto fue un golpe de Estado, y yo quiero decir que en mi opinión está vigente, sigue vigente, y dependiendo de las circunstancias, renace o no renace, claro, hay un desgaste social de estas movilaciones, fue muy caro, fue muy bien organizado, fue muy destructivo, muy, muy, muy destructivo, no es una cosa espontánea, esto fue este golpe de Estado. Entonces, ese deterioro que ocurrió entre octubre y abril y mayo del año pasado, le pegó, es como si viene una nevazón después de la lluvia, y eso hay que decirlo, porque la izquierda se ha lavado las manos con eso, se ha callado frente a esta violencia desmesurada. Pero, el 7% de déficit fiscal, y también quiero decirlo porque aquí nosotros nos olvidamos, nosotros empezamos a tener déficit fiscal con la señora Bachelet en su primer gobierno. Así es. Nosotros llevamos 16 años de déficit fiscal gracias a Bachelet. Es el problema de memoria corta. Es el problema de memoria corta. Oiga, vamos a hablar del tema del manejo fiscal de la actual administración a propósito de la salida de Ignacio Urone, de quien tengo el mejor concepto, digamos, en el exministro de Hacienda, en el próximo bloque, para engancharlo también con el tema de las candidaturas presidenciales y del estado actual de la carrera. Vamos y volvemos conectados en Agricultura. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Como siempre, es mejor la conversa en Comercial, no podemos replicar lo que estamos conversando. Oiga, manejo fiscal, carrera presidencial, yo no había reparado, en lo que tú dices, tienes razón. Bueno, también se ha adentro un contexto, ¿verdad? Que es el contexto de pandemia, yo creo que es un contexto también de recesión mundial. Desconozco si hay alguna economía que haya crecido. Me imagino, creo que la economía de China logró crecer con muy poco, con un resultado muy menor o muy inferior a lo que había presentado en años anteriores. No, claro, lo que pasa es que el tema chino es incomprensible para nadie. Es muy difícil no pensar en teorías conspirativas cuando un virus que se origina en China, al único que nos afecta es a China. Y cuando la economía mundial se va a pique y la única economía mundial que no se va a dar es la China. Pero en fin, yo no quiero entrar en las teorías conspirativas. Yo creo que esto es mucho más complejo que la historia de Irán. Yo creo que esto fue un ataque biológico. Esta es mi opinión personal de lo que yo le digo y he visto, pero no es el tema de hoy día. Lo que yo diría sí con respecto al déficit, que la gente no sabe o no entiende, es que un déficit del 7%, como tenemos hoy día, que lleva 16 años, y originado por la señora Bachelet, mejorado un poco por Piñera en su primer gobierno, pero para que tengan una idea, el déficit estructural que entregó la señora Bachelet en el primer gobierno era de 2%, era estructural, el corriente es un poco más. Piñera haciendo una labor económica extraordinaria en su primer gobierno, llevando la economía al 5%, bajó el déficit en un cuarto punto. O sea, lo bajó de 2 a 1,75. Para que entiendan la dimensión de lo que estamos hablando. Y explica muy someramente y de manera muy simple, ¿qué es el déficit fiscal? Para que el auditor como uno entienda. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que recibe el fisco por impuestos y otros ingresos, y lo que gasta. Eso es. Igual que en una casa. Igual que en una casa. Es gastar más de lo que se recibe. Es gastar más. Pero aquí viene lo importante, que es un tecnicismo que la gente no entiende. Cuando hablamos de 7%, ¿por qué dicen déficit de 7%? No, es déficit por ciento, perdón, 7% es déficit con respecto al PIB. No con respecto al presupuesto, claro. Porque si usted en su presupuesto se pasa a 5, 3%, no es importante. Pero el fisco es un cuarto del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de un déficit real del 25%. Exactamente. Y eso es muy grave. Es muy grave por lo que les decía antes, porque es irrecuperable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la irresponsabilidad de nuestros políticos? Que la señora Bachelet hizo una reforma tributaria groseramente mal hecha, con el gran irresponsable de Arenas, que fue premiado con gastos públicos para trabajar en la Cepal, y hicieron una reforma que iba a recaudar una cantidad enorme de plata con dos fines bien precisos. Terminar el déficit fiscal y financiar la educación. Bueno, la educación quedó desfinanciada y el déficit fiscal aumentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la perversión del Congreso. Que van al Congreso con una planilla Excel, que lo que va a pasar ahora, queridos amigos, por favor, registrenlo y anoten este programa. Van a subir los impuestos, que les quede claro, porque nadie se atreve a bajar el gasto público, que debiera bajar, el gasto público debería bajar por lo menos un 15%, pero no lo van a bajar porque nadie se atreve. Van a decir, vamos a hacer una reforma tributaria que va a recaudar 3.000 millones. Con esa planilla Excel van al Congreso y dicen, ok, autorizamos gasto por 3.000 millones. Pero resulta que la reforma tributaria va a recaudar 500 millones o 600, pero se van a gastar los 3.000 igual. Por lo tanto, el déficit fiscal sigue creciendo y la deuda sigue creciendo, porque la diferencia entre lo que le ingresó y lo que gastó se paga con deuda o con ahorro. Lo que tú dices, Sergio, es absolutamente cierto. Y de hecho, si uno va, retrocede en el tiempo y toma la tercera o el mercurio de la época de Alberto Arena, y efectivamente lo que ahí se decía, nosotros vamos a recaudar tanto para la gratuidad de la educación, se hablaba, ¿cierto? 8.000 millones. Y la reducción del déficit fiscal. Y hoy día, o incluso antes, digamos, no sé, cuando Bachiller entrega al gobierno, ya estaba demostrado de que eso no iba a ocurrir. No solamente se iba a recaudar menos, sino que ninguno de los dos objetivos se iban a cumplir. Exactamente. Y además se gastó en otras cosas. Entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque cuando uno tiene un 7% de déficit fiscal, eso significa que por los próximos al menos 6, 7 u 8 años vamos a seguir teniendo déficit. Eso significa que la deuda va a seguir creciendo durante los próximos 6, 7, 8 o 10 años. Y por mucho que nos apretemos el cinturón. Suponiendo que hayan gobiernos... Más responsables. Responsables. Entonces, cuando la izquierda dice, llegó la hora de romper el chanchito, este gobierno no gasta. No es verdad. El gobierno está, entre comillas, como igual que Televisión Nacional, técnicamente quebrado. No tiene de dónde sacar un peso más. Y entonces, cuando lo fuerzan a gastar más... Y además, una cosa perversa, el acuerdo de los 12.000 millones, ¿te acuerdas? Sí, sí. El acuerdo de los 12.000 millones tenía una letra chica de que no se podían bajar los gastos fiscales y solo se podían retribuir 2.000. O sea, lo obligaron a gastar más sin la posibilidad de reducir gastos fiscales. Entonces, es todo perverso porque la izquierda, en este sentido, se hace la que no entiende, pero lo entiende perfectamente. Y si lleva a una crisis fiscal y terminal, vamos a tener una situación que favorece el levantamiento social. Mira, y antes que vayamos a los WhatsApp, y volviendo un poco a la diferente visión que tenemos, digamos, del manejo económico de esta administración en este contexto, fíjate que dentro de ese contexto, o sea, con un gasto fiscal forzado, por decirlo de alguna manera, con una clase política irresponsable y todo, Ignacio Virón hizo grandes esfuerzos por mantener a raíz esta situación. Ignacio Virón, el ex ministro de Hacienda. No solamente en la relación con el Parlamento, que es lo más visible, sino también en la administración, dentro de la administración. Y te pongo un ejemplo concreto. Se prohibió contratar en la administración pública para evitar este desangramiento permanente porque el Estado, efectivamente, se estaba transformando en una oficina de empleo, digamos. Hace mucho rato. Y yo creo que Brione, su gestión, de alguna manera, también ha sido reconocida a nivel internacional porque era como jugar un partido con el Chile de Orlando Aravena, a jugarle un partido al Brasil del 70. Es verdad. Para hacerlo más gráfico. Es verdad. Esto es lo mismo que Velasco. Velasco salió como un gran ministro de Hacienda y fue el peor ministro de Hacienda de todos. O sea, el déficit fiscal está ahí, en términos de resultados. Pero lógico. Entonces, pero lo que pasa es que se tenía un discurso bonito, pero en economía los discursos no valen nada. Entonces, cuando yo les dije que yo lo apoyé y lo apoyo, vamos a hacer un presupuesto base cero, no lo pudo hacer. Esa es la frase, ¿ah? No lo pudo hacer. Entonces, cuando no se puede hacer, cuando tú te la juegas por una política pública que es la correcta, que yo creo que es la correcta, que el presupuesto base cero, entonces uno tiene que renunciar. Eso es lo que yo digo. Cuando tú te la juegas por decir, la política del 10%, sacarle plata a las FP, el 10%, lo peor es del tamaño del Transantiago de error de política pública, y tú te la juegas por eso, el gobierno se la juega completo y veta. Finalmente, Briones terminó presentando él el proyecto del 10%. Entonces, esa inconsistencia, donde los técnicos se politizan y empiezan a ajustarse a lo que se puede o no se puede, a mí me da mala espina. Es la apertura al comentarismo político. Exactamente. Entonces, ahí, en esas dos grandes políticas, que Briones tenía la línea correcta y la quilla correcta, finalmente no tuvo la dignidad de decir, ¿saben qué? Yo creo que si estas cosas no se hacen, me voy. Como en algún minuto se fue Valdés. Sí. Entonces, yo soy menos drástico que tú, pero algo de eso hay. Provecho que se le es ambigua. Sí. Y antes de entrar a las presidenciales, sí, vámoslo a WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Tenemos que hacer. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Amigos de Agricultura, soy Clóvio Troncoso, desde acá de la Construcción, medio escondido escuchándonos. Muchachos, la Corte de Apelaciones falló a favor de que no es ilegal la tala de bosque nativo, para poder hacer otro tipo de cultivos. Me imagino que ustedes, como a derecha, ahora dirán que los de la Corte de Apelaciones son comunistas que no quieren la inversión ni el desarrollo. O en realidad están a favor de que cuidemos nuestros bosques nativos. Que tengan un buen día. Hola, muy buenos días. Excelente Giovanni, excelente. Y la editorial me parece fantástica. Don Sergio Melnick, ojalá esté mejor de salud. Y le quería hacer una pregunta muy concreta. Usted es partidario, como yo, de legalizar la droga. Ojalá pudiera profundizar en ese aspecto. Yo soy absolutamente partidario por temas distintos, económicos, etc. Si fuera usted, don Sergio, es para ir al señor. Hola Giovanni, hola Sergio, buenos días. Hola Roberto. Oye, me encantó la editorial de Giovanni. Ahí se refleja claramente que todos tenemos el diagnóstico claro. En relación con los inmigrantes y la laucanía, faltan las acciones. Y por lo que se está diciendo por ahí, hay falta de voluntad o demasiado apego a las Naciones Unidas y a los derechos humanos que impiden actuar en consecuencia. Estos organismos no ven la realidad porque están sentados en sus escritorios y en todas partes, pero no ven la realidad de los dolores que producen. Estimado doctor don Giovanni, don Sergio Melnick, mi nombre es Renato Navarro. Quiero comentar las palabras de la subsecretaria DASA que al decir que va a vacunar incluso a los inmigrantes ilegales, le está abriendo la puerta a un turismo vacunatorio a Chile. Todos los países sudamericanos que tienen problemas de vacunación van a hacer venir a la gente acá e incluso se pierde la oportunidad de incentivar a los inmigrantes a legalizar su estadía en Chile. Gracias. Hola, buenos días. Mónica de Puente Alta quería hacer una pregunta a Giovanni, si me permite. Quería saber si acaso se cumplieron los compromisos con Roxana Carruth y la otra es que el otro día dijiste algo así como más lejos de la UDI. Quería saber si acaso estabas más cerca de Republicano. En lo personal, a mí me parece que sería súper bueno. Buen programa como siempre, cariño a los dos. Gracias. La buena pregunta. La buena pregunta. ¿Dispara usted o para yo? No, muy buena. Yo voy rápido. El bosque nativo es un tema que no admite caricatura. No es sí o no. No es así. Hay reservas, hay partes que se pueden cortar, partes que no se pueden cortar. Entonces, lo que yo le digo a nuestro auditor es que no haga una caricatura ni trate de explorar a eso una cosa de las cortes porque cuando se hace eso es porque hay causas, porque hay alegatos, en fin. Con respecto a legalizar o no la droga, yo quiero decirle al auditor que yo soy liberal y por lo tanto estoy totalmente a favor de legalizar las drogas. Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Es como prohibir la prostitución, prohibir el aborto, prohibir esas cosas. Van a ocurrir de todas maneras. Entonces, la pregunta es ¿queremos que ocurra en un mercado negro o queremos que ocurra dentro de un sistema que es regulado? Yo sé que es una cosa difícil pero es una cosa de realidad. Por de pronto hay que legalizar la marihuana que no es distinta al alcohol. Con respecto a las drogas duras hay que empezar a ver, pero yo soy partidario de liberarlas y regularlas apropiadamente de algo que nadie va a poder evitar y que es peor que existan los narcotráficos con el poder que tienen que lo hemos visto en Chile. Con respecto a los inmigrantes, el tema del norte y del sur, estamos en este momento con un incendio en el norte y un incendio en el sur. Yo tengo la peor impresión de la política del gobierno en esos temas. Creo que el gobierno ha fracasado abruptamente. Creo que no tiene una política clara. Creo que el haber nombrado un SART para la zona que no va a la zona que viene producto de un acuerdo Mickey Mouse con Evópolis porque Evópolis se puso nervioso y cortaba las relaciones mientras no nombraron. Entonces nombraron algo que no nombraron. A mí me parece una cantinflaeduría tremenda. Yo vi, como todo el mundo, las AK6, las armas de guerra que son exhibidas en forma vergonzosa por los terroristas que hay allá y el gobierno sigue sin hacer nada, igual que lo que pasa con la violencia y la delincuencia. Y finalmente si tú estás más cerca de la UDI o republicano es un tema que te corresponde a ti aquí. Oye, sí, vamos por partes. Bosque nativo, yo comparto tu diagnóstico, no es caricaturizable. El tema es sustentabilidad. El tema es cómo hacemos que el proceso productivo, el desarrollo, el modelo de desarrollo de Chile sea sustentable en el tiempo y eso naturalmente que tiene que ver con externalidades ambientales pero también con externalidades sociales. y económicas. O sea, por ejemplo, el trabajo de las personas tiene que ponerse en la balanza, la necesidad de trabajo, la necesidad de inversiones tiene que ponerse en la balanza junto con la necesidad de conservación. Yo te digo, en mi trabajo en esa materia hemos suscrito acuerdo en materia de bosque nativo mediterráneo en la quinta región y tú te das cuenta que, primero, el manejo del bosque nativo es tremendamente complejo, segundo, es muy poco productivo. O sea, hay una serie de problemas que es necesario soslayar y poner en equilibrio con otros valores e intereses que son tan válidos como ese, como por ejemplo la necesidad de hacer productiva la tierra. Pero mi mensaje final en ese tema es equilibrio, equilibrio en el análisis y en la... La palabra clave es sustentabilidad. No es el ambiente por sí mismo, es la sustentabilidad en largo plazo. Entonces, la primera pregunta es qué es lo que es en largo plazo. Y es la sustentabilidad del desarrollo humano. Exactamente. Ese es el... Sin quemar las naves, sin quemar el potencial. Exacto. Entonces, por eso que existen... Porque uno de los problemas que se discute mucho es que si se pierden especies nativas, se pierden bancos de información que no sabemos que traen para el futuro. Así es. Remedios y materiales y qué sé yo. Por lo tanto, es fundamental que esa reserva genética se mantenga. Ahora, estamos en la época de la inteligencia artificial, estamos en la época del código genético, estamos en la época que se patentan ADN virtuales. Estamos en un mundo distinto, estamos entrando en un mundo digital. Entonces, no podemos seguir mirando el mundo desde el punto de vista del futuro. El filo, sino... Y hay que entender que el mundo hoy día tiene 8.000 millones de seres humanos. 8.000 millones de personas que hay que alimentar, vestir, educar, educar. Todos los días hay que alimentar 8.000 millones de seres humanos. Y yo que me dediqué durante dos décadas por lo menos al tema del medio ambiente, fui de los primeros economistas ambientales que hubo en Chile en la década de los 70, al inicio. Efectivamente, yo evolucioné del ambientalismo puro al tema de la sustentabilidad, porque eso es lo único que me interesa. Y lo que se llama la capacidad de soporte de la Tierra, el carrying capacity, ¿cuántas personas podría tener la Tierra en un estado prístino? Y esos son mil millones de seres humanos cuando la Tierra está en mejores condiciones que ahora. Imposible con el nivel de población que tiene que tener. Entonces, cuando tenemos 8.000 millones de seres humanos, decir que no se puede tocar el ambiente es una irresponsabilidad gigantesca, porque significa que nos sumamos a esos globalistas terroríficos que dicen que hay que matar 6.000 millones de personas. ¿Quién va a tomar una decisión así? Yo prefiero que sigan existiendo los 8.000 y que se lleguen a los 10.000 o los 12.000 porque en esa libertad y en esa creatividad también están las soluciones. Y yo quiero decir, por último, una cosa que es conceptual, que yo sé que a Giovanni le encantan los temas conceptuales. La Tierra va a morir por sí misma. El planeta. Es importante, es cierto que está lejos, para que no lo tomen como un mensaje apocalíptico. A la Tierra le quedan 5.000 millones de años de vida, tiene 5.000 millones, pero eso significa que la Tierra se muere cuando se acabe el combustible solar. Entonces, la Tierra no es un lugar permanente para el hombre y la Tierra va a morir mucho antes por el cambio climático. Qué buen concepto metiste. La Tierra es finita en el tiempo y en el espacio. Exactamente. Y todos sus recursos lo son también de la misma manera. Entonces, por eso es que el instinto humano nos ha llevado a desarrollar la cosa espacial porque en algún minuto nos tenemos que irme acá. Y tenemos dos maneras de salir de la Tierra, que son las maneras clásicas. Podemos salir en taxi, digamos, arriba de la tecnología, o podemos salir espiritualmente, que es otra dimensión, pero las dos válidas. Entonces, ahí es donde los políticos son baratones, o sea, son de poco conceptualidad, porque empiezan a hablar de una pristinidad al medio ambiente que no tienen ninguna lógica en el siglo XXI. Claro, es una ingenuidad original de ignorancia. De ignorancia, claro. Bueno, vamos a ir a la pausa, Sergio, y de vuelta voy a responder todas las preguntas, si no le voy a sacar el potito que tengo a la jeringa. Vamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, en eso tiene toda razón, don Sergio, la diferencia entre opiniones e ideas. Muchas veces en el debate político se cree que las opiniones son ideas, y la verdad es que son meras opiniones. Oiga, no quiero sacarle el cuerpo al resto de las preguntas, porque vamos a ir a la noticia un ratito más. Primero, en relación con el tema migratorio, y lo que mencionaba una auditora, al sentido del anuncio de la Sociedad de Asa de vacunar incluso a los inmigrantes ilegales, mire, yo puedo, en parte, compartir que a lo mejor anunciar esto públicamente puede ser contraproducente, porque efectivamente puede transformarse en un incentivo a la inmigración ilegal. Pero, lo que es cierto es que aquí hay que vacunar a todo el mundo, porque no sacamos nada con tener vacunada a la pura población chilena si en definitiva existen otras personas, cualquiera sea su condición jurídica, digamos, en el país, que están contaminando. Estamos yendo contra los propios chilenos al no vacunarlo. Por el bien de los chilenos hay que vacunar a todo el mundo. Tenemos la obligación de vacunarlo. Exacto. Oiga, y lo otro, Roxana Carruth, en términos muy simples, nosotros, voy a contar esta historia de manera muy somera, porque obviamente estoy sujeto a secreto profesional, pero en su oportunidad se recibió a unas personas que presentaron un petitorio que era más bien político y que estaba ahí, digamos, en papel y posteriormente a eso el entonces ministro visitó a Roxana Carruth en medio de su huelga de hambre, le pidió por razones humanitarias que abandonara la huelga de hambre y se comprometió con ella a conversar la solución de sus problemas específicos, personales, digamos, que tenían que ver con su terreno, con su fondo, qué sé yo. Eso ocurrió, no hay una exactitud de, no son plenamente igual el petitorio político que recibimos la moneda de lo que quería Roxana Carruth, el ministerio se enfocó en la solución de los problemas de ella, se le comunicaron una serie de medidas y después la polémica ya que cada uno polemice a su gusto, digamos. Y respecto de mi cercanía o alejamiento a la UDI, mire, a mí me encantaría formar un partido político que se llamara y hubiera principio fuera la meritocracia popular. Bueno, ahí se lo dejo. Oiga, pero, yo quiero hacer un comentario sobre eso. La UDI y Republicano son partidos casi gemelos. Así es. Mellizos. Son mellizos, sí. O sea, la UDI es un gran partido. La UDI en algún minuto logró ser el partido más grande de Chile. Eso no es broma. Es un gran partido que tiene grandes fundadores, que es un partido sustantivo, que tiene ideas, en este caso las ideas de la libertad y del emprendimiento. Y por alguna razón se ha ido desdibujando un poco, pero no perdamos de vista. Es un gran partido que yo creo que tiene el 95% de cosas en común con Republicano. Así como hay una gran afinidad también con Renovación Nacional. Gran afinidad. Hay menos afinidad porque es un partido más nuevo con Nuevópolis y el PRI no... No tiene una identidad clara. No tengo mucha información como para emitir una opinión. Entonces, a mí me sorprende, me sorprende, que estos partidos tan poderosos y tan... con tanta trayectoria, con tanta... con tanto bien que han hecho al país, hoy día estén buscando candidatos fuera de la derecha para tener candidatos presidenciales. O sea, ¿por qué la derecha va a tener a... Yo no tengo nada personal con Sitche, ¿no? Al contrario, creo que una persona inteligente, un intelectual, no sé si sería un buen presidente, sé que es un buen intelectual, sé que es un buen pensador, pero no le conocemos una trayectoria de otro tipo. ¿De dónde, por qué la derecha va a buscar a alguien de un demócrata cristiano concertacionista para ser su candidato? Es una cosa muy rara para mí. Es muy raro. No entiendo como si no hubieran personas dentro de la derecha que representaran las ideas, por lo menos las que yo creo que son de esta cosa con la que partimos al principio de qué es lo que es el individuo, la importancia, el hecho del individuo único y reproducible, que tiene una tarea en la vida y que tenemos una capacidad de hacernos preguntas muy extrañas y que las hacemos en la vida a nos gusta y no nos gusta y nos hacemos esas preguntas y por lo tanto tenemos que tener un espacio para que esas preguntas sean hechas con libertad, que la estemos buscando candidatos afuera o que por ejemplo Joaquín Lavín porque tengo gran respeto en lo personal para tratar de ser candidato diga que eres un socialista socialdemócrata eso, pero socialdemócrata se define socialista demócrata. Sí, yo creo que ahí hay una confusión, ahí se provoca una confusión de concepto que en parte tiene que ver con lo que tú mencionabas, esta confusión entre opiniones e ideas digamos, no es llegar y darle un título determinado a una forma de actuar en política porque esas nomenclaturas tienen una significancia en el tema de la idea. son ideas y tienen historia tienen historia exactamente oiga, un comentario anterior a la pausa va sobre Jadwee escándalo tras escándalo tras escándalo ah bueno es parte de lo que quería comentar el propósito maneja la pandemia a ver si después de la noticia lo hablamos Sergio a mí me parece de la mayor gravedad lo que está pasando con Jadwee y me parece que está pasando con Lado o sea no hay no hay fuerza suficiente para condenar lo que hace que es raya de lo delictual o sea partimos con la torre seguimos con las luminarias ahora viene la bifafir tal escándalo del colegio y son escándalos legales que son imputados a mí a mí mi mamá que era profesora me enseñó una cosa cuando yo partí haciendo clase muy joven y muy arrogante y muy malo me dijo me dijo mira Sergito cuando el curso entero le va mal el que está mal es el profesor entonces aquí cuando todos aparecen muchos escándalos no puede ser algo aleatorio y algo parecido a lo que le está pasando al de Valparaíso a Charp a Charp sí bueno vamos a las noticias Sergio y volvemos con la presidencial y volvemos con harto tema vamos y volvemos en Conectados en Agricultura Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Música Música Y vamos a entrar en el... Ah, ya, me dice aquí mi amigo Sánchez que recogiendo su legado en este programa, don Sergio, introdujimos una cápsula tecnológica que en realidad son consejos prácticos de cómo sacarle el jugo al celular o al computador. Y don Gastón Guerrero acá, nuestro informático, todos los días nos presenta la cápsula, así que vamos con la cápsula. Sean todos bienvenidos a una mini sección tecnológica con algunos tips que te ayudarán a sacarle el máximo potencial a tu teléfono celular o a tu computador. Les habla Gastón y hoy les compartiré un tip para que tu teléfono funcione un poco más rápido y mejor. Cada día que pasa nos hacemos más dependientes de los smartphones, tanto así que tenemos aplicaciones para casi cualquier cosa. Y lo más difícil es que al momento de necesitar encontrar una aplicación nos perdemos y terminamos dando vueltas y vueltas por todas las pantallas. Ese es mi caso, espero que el suyo no. Ahora, una pregunta, si esto te afecta a ti en encontrar la aplicación, ¿afectará también al rendimiento del teléfono? Bueno, la respuesta es sí, sobre todo la pantalla de inicio de tu celular. Es la más importante, ya que tu celular precarga las aplicaciones para tener acceso de manera más rápida a ellas. Trata de mantenerla lo más ordenada posible y con la menor cantidad de aplicaciones. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el día de mañana. Los espero con otra recomendación o tip tecnológico. Mira, un consejo muy simple, pero muy certero. De repente, no sé si te pasa, a mí se me calienta el celular, el aparato, digamos. El aparato tecnológico. El otro también tecnológico. Y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿está fallando? Bueno, normalmente es porque tiene abiertas aplicaciones. Mis niños la han llenado de juegos, está lleno de juegos. Y hay juegos que son muy pesados, tienen gráficas pesadas. Y eso produce un consumo de batería muy importante. Entonces, es un buen consejo el que nos da ahí Gastón Guerrero. Oiga, y entrémosle a la presidencial. A la presidencial. Bueno, esta semana cayeron dos candidatos más. Cayó Vidal y cayó Tarut. Y las semanas anteriores había caído Felipe Cast, Chaguán, Insulza, Montes, que nunca logró ser candidato, pero que estaba ahí, estaba como en la banca reserva. O en Chumilla, igual que estaba en la banca reserva, que se hablaba. El Izalde. Cayó Undurraga y el Izalde. Y, o sea, han caído nueve en las últimas dos semanas. Que es asombroso el punto de vista del escenario electoral que nueve candidatos salgan en dos o tres semanas. Y hay uno que, en mi opinión, no tiene ninguna opción, que es Maldonado al Partido Radical. Con lo cual significa que son diez. Entonces, se va como ordenando la torta con bastante anticipación. Pero también puede significar que aparezcan otros. Eso te iba a decir que así como desaparecen, también comienzan a... Pueden aparecer como a vercas o briones. Aparecieron tres candidatos que son novedosos, que son Briones, Sichel y Narváez. Que son candidatos de otra edad, de otro perfil, y que independientemente si le gusten o no le gusten, traen un aire nuevo a la política interesante. Bueno, eso, lo primero son los caídos. Lo segundo, ya yendo como a un pequeño análisis de uno por uno, a desborde yo lo veo muy callado. No sé cuál es la razón de que esté tan callado, pero lo que uno observa, a pesar de que las encuestas en este momento, mis queridos amigos, no son muy decidoras. Porque si uno tuviera que preguntar de acuerdo a las encuestas, ¿quién gana hoy? Sí. Gana ninguno. La opción ninguno. Se da una particularidad de que más del 60% de la gente no manifiesta... Y en ninguno. ¿Y cuál es la gran particularidad? Lo que queda para la elección, que a menos de un año, quedan diez meses prácticamente, y a esta altura todavía hay un alto grado de indiferenciación en el elector. Eso es la diferencia del pasado. Que gana, el candidato que gana hoy día, el candidato de ninguno, que tiene el 60% de los preferencias. Entonces, pero lo que sí, haciendo la salvedad de que las encuestas hoy día no representan mucho, en esas encuestas que hay, desborde no parece despertar. Sí, ayer hubo unas declaraciones que yo creo que fueron súper bien intencionadas, pero muy malas, de parte del nuevo Secretario General de Renovación, diciendo que la candidatura de desborde no era una candidatura en solitario. Porque cuando tú dices eso, es como cuando dices, no, confirmamos al técnico. Cuando sale el presidente del club a decir, el técnico está confirmado en el cargo, al día siguiente sale el técnico. Pero fueron malas declaraciones. Hay una regla que enseñan los periodistas a los políticos, como usted, y a los comunicadores, como yo, ustedes ambos, de cómo relacionarse con los medios de comunicación. Entonces, si usted es un periodista y le pregunta, ¿es verdad que usted recibió un soborno? Uno no debe contestarle nunca con la palabra soborno, porque el titular va a ser, yo no he recibido soborno. Y por lo tanto, el soborno queda en la primera plana, y por lo tanto, su nombre está técnicamente o instituido, está asociado a soborno, y por lo tanto, de alguna u otra manera, usted lo concedió. O sea, aquí pasa igual. Cuando tienen que salgar a dar explicaciones sobre si la candidatura de desborde en solitario o no, ya la explicación ha creado la falta. Pero además, la manera en que fue elegido por el partido, ya apareció con rayón de pintura. No fue nítido. Fue con una pelotera dentro del partido demasiado grande, con cartas como la de Carlos Larraín y otras personas, con problemas de la directiva. Entonces, desborde de estar tratando de ordenar el tema interno, pero lo que está claro es que está muy callado. La UDI, hay algo que a mí no me cuadra, que no sé cómo lo van a resolver y qué es lo que van a hacer, pero apareció Joaquín Lavín con Evelyn Matei diciendo que ellos van a ir a una primaria general juntos. Y a mí eso no me hace sentido. Ahora, yo eso lo entiendo, primero en general, tú dices, ¿con otros candidatos de otros partidos? Con todos los candidatos de Chile vamos. Yo, yo lo que he entendido de todo este debate, que está bastante confuso por lo demás, es que la intención es que la UDI lleve un solo candidato a la primaria general, como dices tú, del sector. Eso es lógico. Y Joaquín Lavín se abrió a esa posibilidad y que cinco de los nueve senadores manifestaron que había que rápidamente articular un mecanismo para resolver esa situación. Yo creo que eso es elemental. Es elemental. ¿Cómo un partido va a llevar a una primaria, con el resto de los partidos de su coalición, dos candidatos? Es como hacerse trampa en el solitario. Claro, porque digrega la votación. Digrega la votación. Lo más probable es que juntos ganan, pero separados pierden los dos. A ver, es muy raro, pero lo que tenemos hasta acá oficialmente, es una portada del diario La Segunda, donde aparece Evelin Matei con Joaquín Lavín, diciendo, hemos decidido ir a esa primaria juntos, abierta. Y eso tiene, en mi opinión, aparte de lo obvio de las matemáticas, es decirnos que, como en esa primaria vota mucha más gente, que solo los partidos, va a haber una opinión externa a los partidos, para elegir a los candidatos de los partidos, entonces me parece muy confuso. Me parece muy confuso. Yo espero que la UDI se ordene rápido. Y si fuera así, Sergio, yo diría incluso un poco ingenuo. Ingenuo. Ingenuo de pensar que hay un interés extra partidario, digamos, en resolver los candidatos. Yo se lo escuché a los partidarios de la BIN, diciendo que la BIN traía votos de otro sector que no era en la derecha. Entonces, todo eso es muy raro. Es lo que pasó en Vitacura, con la elección de la primaria, donde coincidió con otras primarias, en este caso de gobernadores, como no habían candidatos gobernadores de derecha, la gente de centro izquierda votó por la candidata que le hacía más daño a la derecha, que era la candidata de Bópolis. Y yo creo que esa candidata de Bópolis no es representativa de lo que pasa realmente en la comuna. Pero en fin, aquí es un tema importante que abrimos la pregunta, de manera que ustedes se formen una opinión, nuestros auditores, y traten de influenciar. La emergencia de Brione, en mi opinión, pone en jaque a Sitcher. Porque si bien es cierto, son de tendencias profundas, distintas, son el mismo tipo de arquetipos. Sí, por perfil de candidato, dices tú. Ah, perfil. Claro, son como intelectuales, son como buena onda, más liberales, son, por supuesto, más liberales, se tienen muchas cosas en común, pero partiendo por el carácter, por la manera de ser. Sí, ahora, si a Sitcher marcó, al inicio de la disrupción de Brione, marcó un punto de diferencia, claro, de manera muy inteligente, desde mi punto de vista, porque él necesita diferenciarse, es la primera tarea que tiene un candidato, que fue el tema biográfico, que a su vez fue atacado por Edelín Matei, no sé si tú te acuerdas que Edelín Matei comentó ahí que algo así como que Sebastián Sitcher novelaba su historia personal para presentarla como atractiva frente al electorado. Yo creo que está entretenida la cosa ahí, pero en definitiva, lo que uno esperaría, claro, cada uno espera cosas distintas en realidad, pero uno esperaría como que la diferenciación viniera por el plano del plan de gobierno. O sea, yo pretendo hacer esto, me diferencio del candidato al lado en que el candidato al lado pretende hacer esto u otro. Y este es el enfoque, estos son los principios. Yo pretendo hacer esto, por ejemplo, si yo fuera a Sebastián Sitcher. Yo pretendo... Pero Sitcher salió, salió con una cosa bien Mickey Mouse, salió con seis puntos, presentó, toda la gente que presentó que lo apoyaban en todo el gobierno cristiano de izquierda, y presentó cosas como, así vagas, al estilo típico de la concertación, que le estaba a la pega. Eso es un bla, 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 bla. O la economía circular, o cosas así... Dijo, gobernar es priorizar. Miren la novedad del año. Y dónde va a priorizar? Los jóvenes y los niños. O sea, perdón, los adultos mayores y los niños. O sea, no ha dicho nada relevante. Y el tema de la economía circular, que es un tema que es una moda que está hoy día, suena bonito, pero ¿qué significa en la práctica? No es tan moda. Podríamos conversar de eso. ¿Cómo? No es tan moda. Yo he estado trabajando en eso. Sí, pero es una cosa, es un término que es muy nuevo. Sí, es difícil de entender para la generalidad. Claro, es una cosa que es una varianta, que es una varianza entre lo ambiental y lo colaborativo, pero que todavía suena muy bien, pero que llevarlo a la práctica no es tan fácil. No, es un proceso. Es un proceso complejo. De hecho, sin ir más lejos, hace un par de semanas me tocó participar en el lanzamiento, un seminario internacional de una traducción, de una guía de transición a la economía circular, porque obviamente es un proceso transitivo, digamos, tenemos que ir caminando hacia una forma de producción que salga de la economía. Yo digo que los candidatos presidenciales tienen que tener cuidado de no levantar luces y expectativas de cosas que son procesos que duran décadas. Exactamente. No son cosas que van a pasar en un periodo de cuatro años sin perjuicio que uno se abra y tenga programas concretos, pero el punto es ¿qué va a ser en concreto? Sí. ¿Qué es lo que propone en concreto? Yo desconozco ese programa de seis puntos, de Sebastián Fitchell. Lo que sí puedo decirte que, visto también, voy a ser de abogado del diablo, voy a ser de abogado de Fitchell en este caso. Para los candidatos presidenciales es tremendamente complejo presentar ideas muy profundas porque normalmente están dirigidas, digamos, el público tiene una receptividad bastante limitada. Yo opino al contrario. Yo opino que, por supuesto, las ideas profundas no las pescanales. Yo lo que yo estoy pidiendo no son ideas profundas, son ideas concretas que es distinto. Entonces, cuando dice que el Estado haga la pega, es un slogan. Ahí no hay una idea porque a mí me utilicen voy a reducir el tamaño del Estado en un 20%. Felipe Kast se hizo, o sea, no se hizo famoso, pero él popularizó en Chile la frase Los Niños Primeros. Los Niños Primeros. Y esa frase viene del que hizo la campaña de Bill Clinton en el año 94. Tiene un libro, no me acuerdo el nombre de este autor, lo voy a buscar, Dan Algo, no me acuerdo el nombre de él, pero hay un capítulo completo destinado a esa frase. Los Niños Primeros, pero Los Niños Primero, y yo le celebré eso a Felipe, y sigo pensando que es una gran propuesta, es bien concreto, porque significa priorizar concreto a los niños, entonces hay una serie de cosas. La pregunta es ¿qué hicieron después? El libro es un clásico de Comunicación Política, el libro se llama El Nuevo Príncipe. Ya, pero volviendo a mi tema Briones y Sichel, Briones tiene un domicilio político conocido que es Evópolis, y por lo tanto es presentado por Evópolis, lo que yo no entiendo, porque no se ha explicitado todavía, es quien patrocina a Sichel. Entonces, si a Sichel lo va a patrocinar un tercio de Renovación Nacional, no le da. Porque estamos hablando de las primarias de Chile, vamos. Sí, claro, están acotados del universo electoral, digamos. Claro, y de ese tercio o 40% de Renovación Nacional que no está a favor de Desbordes, porque se siente decepcionado por Desbordes, muchos se van a ir en tema de candidatura, van a estar más cercanos a la UDI o a Republicano, o incluso a Evópolis. Pero es difícil que ese sector, porque además el discurso de Desbordes es bien parecido al discurso de Sichel, que esta cosa como, la última definición de Desbordes es que él era social cristiano, que es como democracia cristiana. Sí, todos están tratando de definir una suerte de filosofía que supuestamente inspiraría sus ideas y su posibilidad política. Todos quieren poner a la palabra social, y yo quiero decir que aquí de nuevo es la simpleza y lo penca que son los políticos. Todos los políticos de todos los partidos son por definición sociales, son para la sociedad, para lo colectivo. No cabe ni una duda. ¿Qué me parece que la derecha no tiene orientación social? Por supuesto que la tienen, como la tiene la izquierda y la tiene el centro. Todos tienen orientación social, son propuestas para lo social. Entonces, tratar de enfatizar la palabra social como si algún partido no la tuviera me parece una limitación intelectual tremenda. Entonces, la pregunta que está en el aire es, finalmente, ¿quién apoya a Sichel? ¿Quién es el apoyo a Sichel? Bueno, todos sabemos que el apoyo viene dado por algunos ex notables o reconocidos ex militantes demócratas cristianos de los mundos más bien empresariales. Pero él tiene que ir a la primaria de Chile. ¡Vamos! Sí. Entonces, si quiere ser candidato presidencial tiene que pasar a esa primaria y para eso necesita apoyo. Evópolis está comprometida con Briones, Renovación Nacional está comprometida con Desbordes, la UDI va a estar comprometida o con Lavino o con Matei, el PRI se comprometió con Desbordes y Republicanos corre por cuentas separadas y va directo a la primera vuelta. Oiga, a mí me gusta, yo soy amante del dato, yo le mencionaba que esta frase de los niños primeros está en el libro El Nuevo Príncipe de Dick Morris, así se llama el autor, el libro del año 2002 y el capítulo 9 el título es Las Mujeres y los Niños Primeros. Y ahí se desarrolla esta idea, digamos, que pareció en su minuto tan novedosa en Chile. Curiosamente, este libro en algún minuto fue lectura de algunos destacados miembros de la clase política hoy día ya. Yo fíjese que creo que eso es bastante, o sea, la segunda parte, yo creo que los niños primeros no cabe ninguna duda. Las mujeres primero me parece populismo desenfadado porque los hombres y mujeres tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades que deberían tener y son por igual no uno primero que el otro, eso yo estoy completamente en desacuerdo. Por eso suena bien y por lo tanto que la campaña, pero finalmente... no deja de ser interesante que el título El Nuevo Príncipe alude al Príncipe al libro clásico de Nicolás Maquiavelo. Sí, pues. Así que habla de prácticas de comunicación política. En la psicología junguiana existen dos yo, el yo de la conciencia, el yo externo, que son las máscaras con que nos presentamos en la sociedad, y el inconsciente donde está el sí mismo, el self. Entonces, Jung, el inconsciente en realidad lo descubrió Freud. Y ya solo por eso merece un lugar en la historia extraordinario, pero Freud llegó solamente hasta la capa subconsciente donde están los complejos. Los complejos, queridos auditores, no son enfermedades. No son patologías. No son patologías. Los complejos, aunque les parezca redundante y absurdo lo que voy a decir, son solo situaciones complejas. Entonces, por ejemplo, que todos lo tenemos de una u otra manera, si usted tiene una relación complicada con su papá o su mamá, tiene un complejo. ¿Qué significa el complejo que está enredado? Entonces, el análisis de los complejos es importante porque los complejos son limitantes y como son enredados, uno los tiende a guardar en el inconsciente y los protege porque uno no quiere acercarse ahí. Por eso la gracia del terapeuta es que va abriendo las barreras hasta que llega al complejo. Oye, podríamos hacer un programa con el análisis de los complejos de los políticos. Exactamente, de los complejos del país. Entonces, uno va a llegar al complejo y lo que hace el terapeuta es que, imagínese un ovillo de lana que está enredado, le dice ya, vamos a enredarlo, entonces empiezan a desenredar el ovillo y eso es todo lo que es. Cuando se desenreda el ovillo se acabó el complejo. Pero Jung va más adelante, o sea, sigue entrando hacia el inconsciente y encuentra varios procesos, varias etapas de la sombra, el primer paso es la sombra donde están los complejos y están todas las cosas que nosotros consideramos mal o negativas. Entonces uno se presenta al mundo con su cara más bonita y guarda la parte oscura que es lo que uno considera que es malo, porque como es malo lo guarda. Como yo que escondo que fui diputado. Claro, pero voy a dar un ejemplo simple. Cuando chicos nos llenan de reglas y de cosas, de creencias, entonces por ejemplo esa creencia tan absurda que los hombres no lloran, ¿qué hace uno con el llorón que tiene antro? Lo guardan en el inconsciente, lo guardan en la sombra. Uy, eso es lo más llorón que hay. Pero fíjate que eso significa una elaboración de permitir que el llorón salga porque el llorón es parte tuya consustancial, consustancial de todo. Pero este es para un ejemplo, pero por ejemplo cuando te dicen no, si tú eres malo a las matemáticas. Oiga, Alberto no está echando. Mire, mire la cantidad de señas que nos hacen. Bueno, yo les recomiendo que lean a Jung lo que sea, pero este librito de los complejos y el inconsciente es maravilloso, está muy bien escrito, está en español, así que ahí tienen una cosa entretenida para conocerse a sí mismo. Muchísimas gracias, fue muy entretenido y muy profundo el programa de hoy con Don Sergio Melnick, el don. Un saludo a todos los auditores y decirles, mire, guárdese, si está en cuarentena, por favor, guárdese y respete la norma sanitaria. Y use la mascarilla, que es terrible, pero úsela. Y vacúnese. Un saludo a todos y nos vemos el lunes si os quieren conectados en Agricultura. y nos vemos el lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!